Que vuelva a ir al mismo sitio donde he salido, bien. ¿Cree que la sobrina de ese tal capitán conocerá su paradero? Solo hay una forma de averiguarlo, Patso. Vamos a ver, o sea... Tengo que volver al mismo sitio. ¡Ey! ¿Qué es eso que ha salido? Ah, ¿serán perfiles de la gente? Voy a mirar qué tengo por aquí. Diálogos. No, son diálogos. El símbolo este del sello del tío inquietante de fondo verde es diálogos. ¿Por qué? ¿Cuándo se cambia toda la gente aquí? La gente que está hablando ahí todo el rato. Van cambiando cada vez. Es extraño. Pero ahora voy a suponer que el resto de gente viandante no vale para nada. Tengo que volver a la única calle a la que puedo acceder ahora. No sé si es la única que puedo acceder, pero lo he supuesto. Buen traje. Por aquí, tal vez. Sígueme, Watson. He encontrado la pista definitiva. Dos barriles. ¿Hola? ¿Puedo llamar aquí? ¿Es la calle contigua esta? Comercial stream, me han dicho. Habrá más puertas para entrar. No veo ningún sitio para entrar. ¡Oiga! Tío con el traje no lleno de mierda. ¿Alguien me atiende? ¿Puedo tener dinero? ¿Robarme? ¿Capitán? ¿Alguien? Espera un momento. Eso lo podía investigar. No, puedo investigar el letrero. ¿Volveré a entrar por aquí? ¿Subiré para arriba o algo? ¿Buenas? ¿Pensión? Tú nos habrás algo nuevo. ¿Dónde está la calle esta que me han dicho? Encantado, sí. A lo mejor... Pero esto es comercial street. Me ha dicho que vaya a comercial street, ¿verdad? A ver, utilicemos los poderes de memoria... ...súper especial. Comercial... Eh... No. Último diálogo. Comercial street estoy. ¿Esto es comercial street? Comercial street. A no ser que continúe para abajo, por aquí o algo. Cambios de cámara inquietantes. No tengo nada que preguntar. Oiga, policía. ¿Dónde demonios estoy? Disculpe, ¿podría hacerle una pregunta? Si quiere poner una de nunca. Y luego se supone que es... ...serlo que es el que asume. No, tiene que ser comercial street. ¿Qué me he perdido? ¿Tú eres la sobrina? ¿Dedícase de ambular por ahí? Al lado del cartel. ¿Podría hacerle una pregunta? ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Que hace frío! Fabuloso. Eh... Tal vez debería poner la cámara en primera persona. Me he equivocado. Vamos a ver. ¡Oh! Mira, lo bueno de las texturas que sean de alta resolución. Los detallicos. En un juego de investigación y todo eso es relativamente importante. Poder ver los documentos y cosas así que a lo mejor... Tienes que utilizar... ¡Tú! Tienes pinta de borracha. Disculpe, ¿podría hacerle una pregunta? ¡Vamos! ¡Date prisa! No, eres la misma de antes. No sé cómo has llegado hasta aquí antes que nosotros. ¿Me he perdido algo? Yo pensaría que sería por aquí, pero... Salvo que no me pueda fusionar con la puerta de alguna forma para atravesarla. No... Le estoy dando al espacio y no veo ninguna cosa que hacer. Especial. Ni no tengo ningún objeto de inventario ni nada. ¿Qué pasa? ¿Alguien? Estoy en la calle esta, pero no sé lo que hacer. Imaginemos que está el tío este barriendo el mismo tramo de... De calle. Así no vas a terminar nunca, te lo voy a decir ya. ¿Puedo robar alguna cosa que tengas por aquí? ¿No? ¿Tú? Pareces nueva. Fantástico. Voy a ir a otra calle, que no es la que me han dicho. Es la única opción que se me ocurre. ¿Hola? ¿Alguien? Club de los trabajadores... De los hombres trabajadores internacional. El bar. ¿No? Werner Street, salvo que esta también sea una paralela o algo así. También se llame... Comercial Street. ¿No? Batty Street. Esto es una pérdida de tiempo. ¿Algo que decir? Gracias, Peter. No tengo nada que preguntarle. Estupendo. No lo entiendo. Hola, oye. Anda, no me digas. Pensaba que... Era la paralela, no la perpendicular. Ahora tiene casi sentido. Ah, perdona. Estoy en primera persona y pensaba que era un vídeo. Voy a poner a la tercera persona otra vez. Pero me ha hasta casi ayudado poner la tercera persona. Esto ha sido... Si no, no hubiera visto nunca a la tía esta. Hola. Es que no se le ve. Es que no se le ve esta escondida aquí. Qué guarrada más grande. Buenas tardes, señorita. ¿Es usted la sobrina de un hombre al que apodan el capitán? Dios mío. ¿Qué ha hecho esta vez? Bajo enseguida, caballeros. Podemos hablar, gritos. Es posible que su tío haya robado a un agente de la comisaría de Whitechapel. Es un asunto delicado, pero intentaremos resolverlo con discreción. Si usted no se echa una mano. No se lo tengan en cuenta. Es un buen hombre. Lo que ocurre es que está enfermo y, ya saben, la vida es dura en este barrio. Mi pobre tío solo intenta salir adelante. Bueno, pues que nos devuelva lo que ha robado y fin. ¿Dice que está enfermo? Yo soy médico. Podría examinarle. Él visita el hospital con frecuencia. Ya sabe lo que tiene, pero no puede pagar los medicamentos. Si nos dice dónde encontrarle, nosotros le ayudaremos. Nunca sé dónde se mete. Pero no debe de andar muy lejos. O sea, no me ha servido... ¿Y ahora qué hacemos, Holmes? ¿Pretende buscarle así, sin más? ¿En este barrio plagado de maleantes? Es ese del fondo. Piense un poco. ¿Acaso no contamos con confidentes en cada esquina de Londres? ¿Se refiere a los pícaros a los que se empeña en dar limosnas? Pues claro. Mi particular policía secreta. Seguro que ellos no habrían perdido el malecín. ¿Alguno habrá por aquí? Vale, pregunta a los chiquillos. ¡Fantástico! Estaba por aquí en alguna parte, me dijo la cámara esta. Eventualmente. Hola. Chiquillo. Tú me vales a lo mejor. No tengo nada que preguntarle. Vale. No todos los chiquillos. ¿Usted? Voy a hablar con el judío solamente porque es judío. No por nada en particular. Disculpe. ¿Podría hacerle una pregunta? Disculpe. ¿Qué contrato? ¿A dónde? Estás andando en la dirección contra la que estabas andando antes. Eh... Rápido. Watson, cortale el paso. Hasta que no confiese no... No tengo nada que preguntar. ¿Algo le podremos... Algún delito le podremos... Mierda, se ha escapado. Le podremos... Plantar, ¿no? Supongo. Estoy planteándome ponerme en primera persona. Resulta un poco más cómodo para manejarse. Sobre todo porque la transición entre pantallas a veces es absurda. Tienes que llegar hasta el borde, borde, borde. ¿Para qué se quiera cambiar la cámara? Me sigo pensando que era el tío con traje que ha pasado por ahí. No pegaba ni con cola. Vale, me rindo. Voy a poner la cámara en primera persona. Esto es ridículo. Uy... Creo que tú no eres. Chiquillos. ¿Alguien ha visto un chiquillo? Vale, esto puede sacarse el contexto. Nada. Nada. ¿Está en el bar? Se suponía que estaba cerca. Yo pensaba. Según la cámara que nos habían puesto. Voy a meterme en los callejones más oscuros. Vas a ser tú el malo, ¿eh? ¿Tú eres como te llames, capitán? Estoy buscando a un chiquillo. No sé por qué tenía pinta... No me juzgue, Watson. ¿De qué? A lo mejor usted sabría algo. ¿Trabaja con ese tipo de material? ¿Se ha convertido...? ¿Cómo? Hola. ¿Qué demonios? O se ha volatilizado o se ha cambiado el traje en un segundo, en plan Superman. Y es este tío. Camuflao. Te estoy vigilando, que lo sepas. ¿Dónde estará el... ¿Dónde estará el chiquillo este? No puede ser. Pensaba que estaría cerca. ¿Chiquillo? ¿Alguien ha visto un... ¿Estará por aquí? ¿Estará en esta esquina? O sea, ha recorrido todo lo demás, yo creo. ¿Dónde está el demonio? Se ha metido al... Oh, hola. ¿Cómo? Siquiera... Vale, no importa. Vale, esto es ridículo. Es imposible que esté tan lejos. Tú me vales. Pareces de mediana edad. No puedo hablar contigo. Sí puedo hablar contigo. No tengo nada que preguntarlo. Es maravilloso. No puede ser. La cámara me lo puso como que estaba cerca. Vamos a volver a donde está. Vamos, creo que la he liado. Anda, mira, los carromatos nos mueven. Oiga, a lo mejor es un irresponsable, pero he perdido a un crío. Fantástico. Vamos a ver. La mujer, como se llama, estaba en esta ventana. Y nos ponía una cámara como que el crío estaba como cerca, yo creo. Un momento. ¡Ah! Es que si estoy en este ángulo de cámara, un momento, el crío es totalmente imperceptible. Pero si me acerco un poco es cuando... ¡Ah! ¡Me cago en...! Hola. Voy a poner la cámara en primera. ¿Cómo vas? ¿Es que no es el chico que vende el periódico en Baker Street? ¿Es lo mismo que se pone a chillar bajo nuestra ventana cada mañana? Hola, señor Hollis. ¿Busca información? Ya sabe que yo lo sé todo. Por eso vengo aquí. ¿Conoces a un viejo marinero al que llaman el capitán? Suele andar por aquí. Pues claro, señor. Si lo busca, está al final de esta calle. Lo reconocerá por su tos. El viejo está fatal. Muchas gracias, señor. El doctor te dará una pequeña propina por tu ayuda. Watson. Yo. Pero... Muchas gracias, señor. Si me necesita, estaré por aquí. Voy a ponerlo en primera persona, sí. Honestamente, este juego parece que está hecho como para hacerlo en primera persona. Porque los ángulos en tercera persona son absurdos. Ahora, la pregunta es... Cuando has dicho esta calle no has señalado a ninguna parte. O vienes por aquí o vienes por aquí. Vamos a probar. ¿Será este? Tantos poderes de percepción y tiene que decirme Watson. Que se oyen... Momento. ¿Un, dos, tres? Ah, ah, ah. Te estoy vigilando. Pero creo que se ha trasvestido en algún momento este tío. Tú, creo que debes ser tú. Si no te conviertes en otro NPC de repente... Así que este es el individuo que supuestamente tiene el malo. A juzgar por su aspecto, dudo mucho que logremos hacerle ahora. ¿Usted qué cree, Watson? Su estado es crítico, Holmes. Necesita atención médica urgente. ¿Podría hacer algo para que recupera el habla y no dé información? Holmes, su frialdad nunca dejará de sorprenderme. ¡Sí, está repantingao! He anotado los medicamentos que necesita. Perfecto. Usted vigile al capitán mientras yo busco un hospital. Pues está así. ¿Sí está tomando el sol? Bueno. Todo el sol que se puede tomar en Londres. Mientras, seguir intentando cambiar al NPC. No me gusta ese. Ese es ridículo de los NPC. Vale. ¿Hola? Ah, sí, es verdad. ¿De qué estábamos hablando? Mira, pero se está relajado. A ver, le he cerrado los ojos por lo menos y ponlo un poco más inmóvil. Vale. Voy a... ¡Control! Control cambia la cámara en tercera y primera persona. No está en la página de controles en ningún lado. Lo he descubierto sin querer. Vale. Eh... ¿Cómo buscamos la medicina exactamente? ¿Tengo algún objeto en el inventario? No, eh. Me he perdido parte del último diálogo. Podría hacer... Busco un hospital. Ah, fantástico. Seguro que haya patadas. Hospitales aquí en el barrio este. Tiene pinta... De que la gente se está muriendo por las calles porque debe haber... Demasiados hospitales. Y la gente no puede decidir a cuál hospital ir. Eh... ¿Alguien conoce un hospital? Podría preguntar a la gente si no fuéramos... Si no fueran todos totales, absolutamente antisociales. Vale. Eh... Te disculpe. Corre, Sherlock. Haz como que sabes a dónde estás yendo. Porque por ahora no ha demostrado lo que se dice una... No hay nada que ver con... Opacidad perceptiva así exagera. A ver, teníamos la calle de la estación de policía sin nada más. Y creo que en la calle esta a lo mejor hay algún hospital. En la calle esta... Donde está el bar. Y no sé qué más tiendas había. Aquí dice... Asociación de Judíos Socialistas Cuna de la Libertad. Curioso. No, aquí dice... Club de Trabajadores... De Hombres Trabajadores Internacional. Pero... Lo que tú digas. ¿Hospital? ¿No? Esto es un poco absurdo. No tendré que cambiar de... No tendré que entrar al mapa y entrar... Hola. Eh... La búsqueda está yendo fantástica. Si alguien te dice lo contrario, miente. Y si lo llevamos a un cura y que le dé la estremolución... A lo mejor no vale lo mismo. ¡Oiga! ¿Podemos... Ir... ¿Algún hospital? Tenemos un carruaje aquí. Podríamos ir. No parece que haya ningún... Tal vez aquí. ¿Eso es un hospital? ¿Esto es un hospital? Oiga. ¿Esto es un hospital? ¿En serio? ¿Qué buen hombre? Estoy ocupado, tío. Déjame tranquilo. Tú digas, tronco. Si tienes lo que hay que tener... No puedo colarte, guapo. La luz rosada esta me indica que probablemente... ¡Hombre! ¿Un hospital? A lo mejor no, pero... De raro. Algún tipo de cuidado seguro que le pueden... Proveer, ¿no? Eh... ¿En serio? ¿Nadie sabe dónde hay un hospital aquí? Ojalá se podía preguntar a la gente. No sea tan complicado. Oye, ¿esto es un hospital por aquí cerca? Sí, coño. A la izquierda dos veces y ya está o algo así. Es un manicomio. Por aquí he entrado antes, pero no parecía que hubiera nada. Salvo que de repente esto continúe. Y eso es definitivamente una iglesia. Pero bueno, el hospital no andará cerca. Esto es el hospital. Así que como ya decía yo, a la iglesia. A darle a estremunción o algo. El reloj de la iglesia de Whitechapel no está en hora. Qué interesante. Aquí está el hospital. Podríamos ir arrastrando al tío, pero bueno. Supongo que ya se encargará Watson como todo. Hola. Doctor, doctor. Tenemos... Un paciente que... Tiene un caso crónico de hacerse el vago y tirarse en el suelo de la calle... Repantingao. Sin venir a cuento. Buenas tardes, señor. Soy el doctor Gibbons. ¿Qué desea? Buenas tardes, doctor. Verá, vengo de parte de un vecino de la zona. Su médico le ha recetado este medicamento. Y me temo que lo necesita con urgencia. Esto no será para el capitán, ¿verdad? Estuvo aquí hace poco, pero como siempre vino sin dinero y sin documentación. Bueno, alopap... Dale un chute de adrenalina o algo así. Me da igual que muera. Yo solo quiero que me diga dónde ha escondido lo que quiera ser que haya robado. Me da un poco igual si vive o muere. Honestamente, chute de adrenalina. Que por lo menos se despierte ahí con un buen despertar. Yo me haré cargo de los costes. Pobre hombre. Bastante tiene. Fíjese cómo está que se dejó aquí un maletín. Mi ayudante lo ha llevado a la residencia Finley. Él suele pasar... Vale, olvide lo del... En fin, debo irme. ¿No se lleva los medicamentos? Ah, sí, claro. No hace falta. Muchas gracias. Me acabo de dar cuenta que nos necesito. Por cierto, ¿y los pacientes? No se lo va a creer, pero desde que escucharon la noticia del asesinato de anoche, todos se han ido a sus casas. Los que vivían solos han buscado el cobijo de sus familiares. La cuestión es alejarse de este lugar y ponerse a salvo. Ni que aquí corriese en peligro. Me da a mí que a partir de ahora los vecinos de Whitechapel se lo pensarán dos veces antes de salir de casa. Por muy mal que se encuentre. Lo siento por su negocio, doctor. Gracias. Supongo que tarde o temprano todo volverá a la normalidad. Es verdad, creo que este hace experimentos en sí mismo o algo, ¿eh? Mira. O ha... Por algún motivo ha conseguido desarrollar alguna forma de no tener que dormir por las noches. Pero, pero bueno. Si tan malo es el barrio, si tan mala falama tiene el barrio este, a lo mejor me sorprende que se hayan extrañado tanto yo que sé de un apuñalamiento de vez en cuando. Me pensaría que es más común, no sé. A lo mejor estoy prejuzgando yo demasiado pronto. Gracias por su ayuda, doctor. No hay de qué. Un apuñalamiento aquí y allá. Dice, pues mira. Jueves. Pues apuñalamiento. Tocaba ya. Hacía... La semana pasada no hubo apuñalamiento y ya era como raro. No sé. A mí a lo mejor no me sorprendería tanto. Si tan malo es el barrio este. Mala prensa todo, generalmente. Hola. NPC que has cambiado. Igual que de antes te estaré vigilando. Que sepas que te estoy vigilando. ¿Has cambiado? ¿No? ¿Y ahora? ¿No? Estúpidos NPCs que cambian. He conseguido medicamentos. Y... El policía este no se mueve de aquí. Vamos a ver al... Tío este moribundo que sigo pensando que se está... Nada más que... Tirando. Es nada más que cuento, yo creo, todo. Pero bueno. Eh... ¿Watson? Tengo el medicamento, supongo. Pero que no hace falta. Que me han dicho dónde está el maletín. O sea, que lo podemos dejar morirse en paz. Holmes. Este hombre necesita su medicina con urgencia. Ah, eso iba definitivamente. Holmes. Este hombre necesita su medicina con urgencia. Que utilice el inventario. Vale. Vale. Por Dios. Sigo pensando que no es tan... Ah... ¿Puedo cambiarlo de sitio? ¿Te vale eso para algo? Uy... Eh... Ah, tenía que equipar. Vale. Estamos de suerte, Watson. Por cierto. Aquí tiene el medicamento. Ya era hora. Este hombre está al borde de la muerte. ¿Podría explicarme por qué estamos de suerte? Encontré el maletín. Usted ocúpese del cárter. Cuando termine, reúnase conmigo en la comisaría. Ya se lo explico. Volvamos a la pensión. Vale. Dice que volvamos... Por pensión. ¿Se refiere... A la pensión de donde estaba el tío barriendo? O a Baker Street. Porque no me ha quedado el todo claro. Voy a venir por si acaso aquí lo primero. Puede que tengamos que hablar contigo o puede que no. Hola de nuevo, señor Finlay. Si no me equivoco, han debido de traerle el maletín que buscaba. Así es. Pero ¿cómo lo has sabido? Un mago jamás revela sus trucos. Increíble. Mire, una amiga de mi mujer ha perdido su... Hasta otra, Finlay. Vayamos a la comisaría. Tengo el maletín, ¿no? Pues ya está. 10 a 1 que el maletín está vacío y lo que tenía dentro ya no vale para nada. O sea, no está ahí. Volvamos a comisaría, ¿no? Y ahora sí que supongo que tendré que salir de plano o hablar con un... Carruaje. Salir de plano parece la única opción. Comercial Street es la calle perpendicular. Eso es lo que me ha perdido al principio. Me cago en... Vale. Supongo que podremos irnos por aquí. No hay nada que ver con eso. A comisaría... Vale, perdón. Estoy pensando que van a hablar con... Con Lestrade o algo así. Como generalmente debería hacer o suele hacer Sherlock. Estoy pensando que fuera otra comisaría distinta a la comisaría esta pequeña que hay aquí. Pensaba que a lo mejor, como siempre, es para Lestrade. Para quien generalmente cuando habla de policía se refiere a la comisaría normal. Y no la había relacionado. No sé por qué. Hola, señor. Tenemos el maletín. No sé por qué me lo quería agenciar yo para mí. Kleptomanía así aguda. Que tenemos un poco... Estamos trabajando para librarnos de ella. ¿Alguna novedad, señor Holmes? Supongo que no. Perdón. ¿No teníamos que venir para acá? ¿Y dónde está... ¿Y dónde está Watson? ¿Puedo invadir tu propiedad así sin venir a cuento? ¿Qué podemos...? Voy a entrar para acá. ¿No te importa, no? No le importa. Esta debe de ser la fuerza que conduce al calabozo. Para forzar la cerradura necesito encajar el clavo al completo. Tal vez si lo giro siguiendo su forma actual... Sí, tú mismo. Esta debe de ser la... O dilo por decir y luego no hagas nada. Vale. ¿Hay que darle el objeto? Wow. No me lo imaginaría. Toma. Lo he hecho aparecer por arte de magia. ¿Qué te parece? Impresionado. Pero me temo que hasta que no llegue el novato no podremos abrirlo. Es el único que conoce la combinación. Déjeme intentarlo. ¿De cuántos números es la combinación? Ahm... ¡Puzzle! ¿1, 2, 3, 4? Son 6 números. O sea que no. Pero ¿1, 2, 3, 4, 5, 6? Espérate un momento. ¿1, 4? O sea que han apuntado aquí los números. El crío no se sabe de la combinación. Lo que pasa es que es más tonto que abundio. Y aquí esto es una posibilidad de 3. ¿1, 2? ¿3? No. ¿Hay que darle a algún sitio para intentar abrirla? Imagino que no se podrá repetir número. Esperad un momento. A ver, aquí hay un 1 y aquí hay un 4. O sea que digo yo que estos estarán bien puestos. Salvo que haya otra posición con un 4. Que creo que no porque están rotando los números. 4, 3, 2. ¿Verdad? ¡Un momento! Hay otra posibilidad. Hay otra posibilidad. Cuando esto gira, el número se vuelve parte de otra rueda. O sea que cabe la posibilidad... ...de que tal vez tenga que hacer algún giro así misterioso. Pero no hay... Ha sido un poco casualidad. Lo tenía escrito la mitad del puzzle ahí, pero... Lo estaba medio deduciendo y de repente lo he resuelto solo sin querer. Pero la idea es que podía girar los números que aparecen en la última ruleta para cambiarlo. Vale. No, eso ha sido relativamente... Ya digo. También ha ayudado que hayan puesto la combinación ahí escrita para que no se olvide. Pero bueno. ¿Y bien? ¿El informe? ¿Por qué no esperamos a que vuelva el inspector? Así podrá hablarle del caso. ¿No cree que el inspector le estaría enormemente agradecido al saber que encontró usted el maletín? Si me da los informes, no mencionaré mi intervención. Claro, señor Holmes. Aquí tiene. No sé cómo agradecérselo. No hay de qué, amigo. No hay de qué, amigo. Oh, leer. Me encanta. Autorsia de Paulinichols. 31 de agosto de 88. Del 1888, claro. No ponemos mayúscula en la primera letra por algún motivo. El cuello presenta dos cortes efectuados de izquierda a derecha que atravesaron tanto la tráquea como la garganta y la espina dorsal. La parte inferior de la mandíbula derecha presenta un cardenal posiblemente producido por la presión de un pulgar. ¿Existe un cardenal similar? Ahí si ponemos mayúscula por algún motivo. Espérate un momento. ¿Es que esto empieza un poco antes o...? Vale, no sé. Existe un cardenal similar en la mandíbula izquierda. Ahora, el abdomen fue abierto desde la región inferior de la caja torácica. La han rajado. Eso ya me había quedado claro. Por el lado derecho, o sea que el tío es diestro, bajo la pelvis y hacia la izquierda del estómago. Con un corte en zigzag, el aumentum también parece cercenado en varios puntos y los genitales recibieron dos puñaladas, realizadas aparentemente con un cuchillo de hoja contundente. Suponemos que el agresor es zurdo. ¿Pero no ha dicho que...? ¿Por la derecha? Eh, bueno, da igual, pues zurdo. La muerte se produjo casi de forma instantánea. Esto no me ayuda para nada. Yo creo. Salvo para saber que el que haya hecho la autopsia, pues debe ser súper fan del tío que ha hecho los apuñalamientos. Pero yo creo que esto no me sirve de gran cosa, salvo que haya algo más. No puedo tocarle a nada, ¿no? ¿Qué hemos sacado en claro de esto? Saber que el tío es zurdo. Ah, vale, es verdad que estamos perdiendo el tiempo, todavía no hemos ido a la escena del crimen. Gracias. Gracias. Gracias.